La Fortaleza La música de los barrios, señor La música de los barrios, señor La música de los barrios, señor Soy vagamundo que canto y lloro Ando buscando a mi amorcito Y ya se fue ya de mi casita Y cuando solo a mi cijito Y ya se fue ya de mi casita Y cuando solo a mi cijito La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Quiero encontrarla para matar Pero la ley me costará Iré a la cárcel por matarla Yo no quisiera ese delito Iré a la cárcel por matarla Yo no quisiera ese delito Soy la Fortaleza Hoy mi cijito ¿Dónde estará? Corazón Seguramente Se fue con otro Hoy mi cijito Está llorando Qué mala madre Había sido Hoy mi cijito Hoy mi cijito Hoy mi cijito Está llorando Qué mala madre Había sido La Fortaleza La Fortaleza La Serbia De la cultura De la cultura El rebuto La Shiva Cuando solo a mi cijito La música de tus padres